Hola amiguitos, voy a preparar un rico caldo verde estilo guano. Los ingredientes son la calabaza verde, el habas verde, la papa blanca o amarilla, la cebolla china, la hierbabuena, culantro, ruda, muña y el paico, huevo y queso. Ya pusimos a hervir nuestra agüita, partimos en dos nuestra calabaza, lo vamos a utilizar nada más la mitad. Este caldo verde o papakashki es típico de la sierra peruana, huánuco huamalíes. Cuando tú vas a visitar a un familiar, a unos amigos, ellos siempre te van a ofrecer un caldo verde o papakashki. Hasta lo acompañamos con cancha, mote o el chinti. Ya tenemos pelada nuestra calabaza, papa y el habas. Y vamos a rallar o picar nuestra calabaza. Ya está hirviendo nuestra agüita, agregamos nuestra calabaza verde. Mientras va a ir bien, donde trae calabaza, picamos o rallamos la papa. Este caldo verde o papakashki también se puede hacer con o yuquito o papa sola. Agregamos la papa y el habas verde. Si usted desea, también lo puede agregar choclito. Lo dejamos que cocine. Mientras tanto, picamos las verduritas o las hierbas para el caldo. Estas hierbas nos dan el olor y el sabor agradable al caldo. Estamos picando las hierbas ya mencionadas. Agregamos sal al gusto. Nos damos una morgadita y lo dejamos que se cocine. Mientras tanto, tocamos el habas para el chinti. Ya casi está listo nuestro caldo. Lo vamos a agregar huevito. Huevito. La cantidad que usted desee. Siempre moviendo nuestras habas para que no se queme. Le damos una movidita. Para luego agregar las hierbitas que hemos picado. Este le va a dar el sabor y olor agradable al caldo verde. Ya está listo nuestro caldo. Seguimos tocando nuestra haba sin dejar. Ya está listo. Agregamos el agua. Lo dejamos que se cocine. Servimos nuestro caldo verde. Qué rico que nos ha quedado, amigos, nuestro caldo verde. Agregamos queso. La cantidad que usted desea. Nos salió riquísimo y delicioso. Estamos acompañando con el chinti de habas. Provecho y bendiciones. Gracias. Work-fecho y bendiciones. Res bru pequeños. Realmente, bumpas bajando. El humo fue rechellar.